...en tema UBA. Una persona que entiende de esta temática, créditos hipotecarios UBA. Se reactiva y hay un montón por preguntarle a Alan, a quien tenemos en línea, y le agradecemos. ¿Cómo te va, Alan? Bueno, si digas, Cristian, Cristian. Perdón, Cristian, ¿qué te dije, Alan? Cristian, perdón. Sí. Te rebauticé. No, Alan, porque justamente estaba hablando con nuestro movilero. La disculpa del caso. Sos tocayo. No, por favor. Cristian, primera pregunta. ¿Qué diferencias existen ante esta nueva instancia de créditos hipotecarios UBA a la anterior? Y que estás arrancando con una inflación ya muy alta, ¿no? La anterior había arrancado con una inflación mucho más baja, y con una perspectiva también de inflación de que iba a seguir descendiendo, y que eso no iba a ser ningún problema. Hoy creo que todo el mundo ya entiende que si sacas un crédito UBA estás atado a la inflación, y que eso es un riesgo en la Argentina, ¿no? O sea, la realidad es que no existen muchas ofertas de créditos hipotecarios, y bueno, capaz no te queda otra que tomarlo, pero por lo menos si vas a tomar esto, sabés que vas a ir atado a tu crédito, a ir atado a la inflación, no solamente la cuota, sino también el capital, va atado a la inflación, se actualiza por la inflación, y bueno, eso tiene, digamos, sus riesgos que lo hemos visto durante estos años también. Bueno, pero en este caso hay un monto máximo, hay cuotas mensuales, creo que es a 30 años también, y también la persona que pretende acceder a un crédito hipotecario ya debe tener un ingreso, debe tener ya un dinero para aportar a tener, por ejemplo, tu vivienda propia. Sí, digamos, eso es algo común en todos los créditos. En Argentina generalmente te piden que por lo menos vos accedas al 20% del valor de la propiedad, o sea, que te financian el 80%. La cuota no puede superar el 25% de tu ingreso, por lo tanto tienes que tener, depende de lo que vos quieras comprar, si vos querés comprar, digamos, una propiedad importante, o para construir, porque también sirven para construcción, y querés hacer una obra importante, tenés que tener, digamos, un sueldo que te permita pagar esas cuotas. Lo que tienen de bueno los créditos hipotecarios UBA es que generalmente la cuota es más baja que la de un crédito tradicional, entonces te permite acceder a más dinero, pero siempre bajo esa relación, ¿no? O sea, la cuota no puede superar el 25% de tu ingreso. Ahora, ante este escenario económico, ante la baja, evidentemente, de la inflación, pero estamos en Argentina, todo puede pasar. Hace cuatro meses no se apostaba al peso, ahora el peso es valioso, el dólar queda, por decirlo de alguna manera, más marginado. Ante un escenario tan volátil, ¿es recomendable optar por un UBA ante un escenario como es la Argentina? Ahora, depende mucho de la situación de cada uno, ¿no? Hay quien te dice, mira, yo se alquilo, ese dinero, digamos, lo tiro, ¿sí? Entonces depende mucho la posición de cada uno. Lo que es importante acá saber es que el crédito UBA es un crédito que tiene un riesgo asociado, ¿sí? Que es el riesgo que la inflación sea muy superior a tu ingreso, lo hemos visto durante estos años, entonces que con el tiempo la cuota que era de un 20-25% de tu ingreso pasa a ser más alta, precisamente por las pérdidas del ingreso en términos reales, que la cuota de capital también se va a ver modificada por esa inflación que vos tuviste. Argentina en este momento está con una inflación que está desacelerando, pero que igualmente es alta, ¿no? Y que la realidad nadie puede dar por sentado que íbamos a tener en algún momento algún otro rebote, o alguna otra situación de aceleración inflacionaria, ni mucho menos. Entonces son decisiones muy, muy, muy personales. Obviamente, es algo que todos tenemos que saber, en Argentina, un país inflacionario crónico, atar tu crédito hipotecario, que son créditos, como bien marcas vos, a largo plazo, 30 años, 20 años, a la inflación, es una situación de bastante riesgo, ¿no? O sea, no es lo mismo que en otros países donde también hay créditos indexados, pero que tiene la cede de esta inflación de un dígito anual, ¿no? Un dígito anual. En este que nosotros tenemos, estamos viendo si podemos lograr un dígito mensual, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. A mí me parece que son créditos muy arriesgados, pero también sé que no tenés otras opciones. O sea, si querés un crédito hipotecario, no tenés otras opciones. Es o esto, o buscarlo de forma privada, con familiares, amigos, ahorros propios, no tenés opciones. Comprendo. Abrimos la mesa. Cristian, un buen día primero. Quería preguntarte esto. ¿Qué rol va a tener el Estado, o tiene el Estado en esta nueva situación de los UBA? Ahí se está cortando. A ver, se está cortando. ¿Estamos? Ahora sí, sí. Cristian Buteler habla con nosotros, economista. Vamos. Decíamos, le preguntaba a Sergio, repetir. ¿El rol del Estado? Claro, porque después, ahí reclamos al Estado. A ver, lo perdimos al economista Cristian Buteler. Está hablando con nosotros. Recuperamos ahora la comunicación. Los créditos hipotecarios UBA que retornan, es un riesgo. En un país donde la volatilidad y donde la inflación es el tema recurrente, y el impacto que ha generado en un primer término aquellos créditos que salieron en la etapa de administración de Mauricio Macri, y hay miles y miles de argentinos que la están padeciendo. Con montos siderales hay deudas de millones y millones de pesos, 35, 40, 50 millones, y que, bueno, se hacen cada vez más difíciles. Como bien decía el economista, ¿cómo solventar mes a mes ante la inflación que hay y el crecimiento que va teniendo? Porque el UBA tiene un monto que se va acrecentando cuanto más amplia es la inflación que tenemos en la Argentina. Por eso, recién lo refería el economista. Es un arma de doble filo. Es la única oportunidad que tenés como crédito, pero ante el parorama inflacionario que tiene la Argentina, más allá de que ahora está la baja, aunque todavía sigue siendo galopante, bueno, por eso asoma nuevamente el crédito hipotecario UBA. Estamos hablando con Cristian Buteler, es economista y lo tenemos nuevamente en línea. Repetimos la pregunta, Sergio. No, claro, ¿qué rol tiene el Estado o puede tener el Estado en esta situación, Cristian? ¿Hola? Sí, ahora sí. ¿Nos escuchás, Cristian? Ahora los escucho perfectamente. No, el rol del Estado, digo, ¿qué gravitación tiene el Estado ante esta posibilidad? No, el Estado la verdad no tiene ningún rol. No, te pregunto, ¿sabes por qué? Porque después el reclamo para solución se lo piden, se pide al Estado. Pero si el Estado tiene algo... Yo creo que... No, la verdad que el Estado no tiene... Este es un acuerdo entre privados, quien toma un crédito de este tipo tiene que saber los riesgos que corren. El Estado capaz... El gran error que cometió en la gestión anterior, cuando salieron los créditos UBA, fue decir que la cuota iba siempre a acompañar a acompañar el ingreso. Y eso no se dio. Entonces, hay una publicidad, digamos, mal realizada, mal dirigida, que pudo llevar a algún tipo de confusión en la gente. Pero la realidad es que todo aquel que saca un crédito UBA tiene que saber que saca un crédito atado a la inflación. Y que en la Argentina, tener un crédito atado a la inflación conceba riesgos, a los cuales estamos viviendo en este momento. O sea, nadie puede darse por sorprendido con lo que puede llegar a pasar con su crédito. La verdad que el Estado creo que no tiene que participar en ningún tipo de sabotaje, ni mucho menos. Son decisiones particulares que la gente sabe si toma ese riesgo o no. Cristian, ¿la línea empieza a partir de un monto en particular y la cuota mensual no puede superar un porcentaje en particular? Sí, digamos, las líneas siempre tienen algún tipo de mínimo y máximo dependiendo de cada banco. En este momento son dos bancos los que han salido a publicitarlo, el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad de Buenos Aires. Incluso el Banco Ciudad de Buenos Aires salió con una tasa menor que la del Banco Hipotecario. Las cuotas no pueden superar el 25% del ingreso. Eso ya es una norma más bien del Banco Central, por lo menos la primer cuota. Y, digamos, son en líneas generales las características de los requisitos que tiene el crédito. Entiendo. El Nación lo está pensando, ¿no? ¿Cómo, perdón? El Nación lo está pensando. Sí, sí. A ver, probablemente cuando un banco comienza con estos créditos, rápidamente el resto se le suma. Y sobre todo lo que son los bancos públicos. Tampoco espero que tengamos una gran demanda de estos créditos. Si bien el crédito hipotecario siempre ha sido en la Argentina algo muy requerido por la sociedad, por la clase media y demás, creo que las condiciones actuales de alta inflación, de problemas con el empleo y demás, hace que no esperemos para los próximos meses un boom de estos créditos como tuvimos o en los 90, o como tuvimos incluso cuando comenzaron en la era de Macri. ¿Y cuánto juega el efecto temor a lo ocurrido en el 2018-2019 cuando inició estos créditos hipotecarios UBA y entendiendo que hay miles de familias que están reclamando y que están procurando llegar a una solución tras lo que ha sido la primera etapa de este tipo de créditos? Creo que, a ver, más que temor, creo que ahí lo que hay es una enseñanza, ¿no? Una enseñanza de lo que es financieramente atar un crédito a la inflación. Como decía antes, ¿no? En un país como la Argentina. Obviamente creo que esa primera experiencia, y sobre todo lo que pasó en el 2018, le va a dar a la gente la posibilidad de pensarlo dos veces, ¿no? Antes de hacerlo. Y, bueno, quien tome la decisión, saber el riesgo real que corre hacerlo. Cualquier operación financiera que uno hace, toma un riesgo, ¿sí? Si uno toma un crédito tradicional y de repente se queda sin trabajo, también tiene problemas para pagar las cuotas. Bueno, en este caso lo que sucede es que la inflación le da, digamos, un riesgo adicional, ¿no? Que en un país donde vos tenés momentos de inflación muy altos, bueno, tranquilamente podés vivir lo que hemos vivido en los últimos años. Entonces, más allá que efecto miedo, me parece que acá hubo un aprendizaje por el lado difícil, ¿no? De la escuela, que fue con una mala experiencia. O sea, pero bueno, es así el crédito. La realidad es que acá, en su momento, quien hoy reclama algún tipo de solución, las condiciones no se las cambiaron, ¿no? O sea, y no es que pasó a vivir de Suiza a Argentina y, bueno, y eso le cambió lo que pasaba. Bueno, esto desgraciadamente es una realidad que nosotros vivimos y estos créditos tienen ese riesgo latente. Gracias por atendernos, Cristian, muy amable. Por favor, a ustedes que tengan un buen día. Un abrazo.